La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dice Romanos capítulo 14 versículo 17 Porque el Reino de Dios no es comida Ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Por supuesto que mientras estamos aquí comemos, no hay problema Mis hermanos, este asunto del gozo Tenemos que considerar que Jesús les dijo a los discípulos Que les había hablado estas cosas Para que su gozo estuviera en ellos Y que el gozo fuera cumplido Eso dice Juan capítulo 15 versículo 11 Y les habló más adelante diciéndole Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo Eso dice Juan capítulo 17 versículo 13 Para los que anotan Estoy haciendo un pequeño repaso de lo que hablamos El domingo en Pukipsi Ahora estudiando un poquito más esto La mejor traducción para la palabra griego Que se usa en la bienaventuranza de Mateo 5 Es benditos Benditos Esa es la traducción más literal Nosotros usamos más bien bienaventuranzas ¿Verdad? Que no es incorrecta, está bien Pero lo que más refleja ahí es la palabra benditos Porque el término benditos No solo comunica la idea de felicidad Sino además de una profunda paz Consuelo Estabilidad Y gran gozo Gran gozo Como el que hemos expresado esta noche En medio de la adoración En medio de la alabanza Por lo tanto Cuando nosotros leemos las escrituras Debemos tener cuidado De usar el lente de la comprensión popular de la felicidad Porque así podemos perder El concepto bíblico del gozo Es muy diferente Lo que el mundo entiende por gozo A lo que las escrituras relatan Lo que es el gozo Nosotros debemos tener Una mente bíblica para todas las cosas Nosotros debemos leer lo que está sucediendo En medio de la nación En medio de este mundo Con los ojos del espíritu Porque si lo leemos Con los ojos naturales Todos vamos a terminar Deprimidos Angustiados Angustiados Vamos a terminar Con una tristeza profunda No vamos a querer seguir batallando O luchando Fíjense mis hermanos Que cuando usted analiza El libro de los hechos Y estudia un poquito el libro de los hechos Se da cuenta Que cuando Hubo un conflicto En la iglesia primitiva De que las viudas de los griegos No eran atendidas Los apóstoles Inspirados por el espíritu Dicen Busquen siete varones Llenos del espíritu santo De sabiduría Y de fe ¿Y cuál era la tarea De ellos siete? Servir A las mesas Ahí tomamos el diaconado ¿Verdad? Que es servicio Originalmente Muchas veces Se elegía los diáconos Porque son buenos Para hacer trabajos manuales Para pintar Para reparar Pero a veces Perdóneme El carácter Dictaba mucho Del carácter Que se requiere Para ser un siervo de Dios De hecho Las escrituras Nombran claramente Cuáles tienen que ser Las características De un diácono Cuáles deben ser Las características De un Anciano De un obispo Y a veces nosotros Nos saltamos Esas cosas Por no tener Una mentalidad Bíblica Para resolver Los temas Entonces Muchas de las cosas Se agravan Por una falta De comprensión Y de aplicación De las escrituras Una de las cosas Que a mí Me llama mucho La atención De las escrituras Es que son Extraordinariamente prácticas Como por ejemplo Dice Al que no quiera trabajar ¿Qué dice la escritura? No le dé de comer Ay pero ¿Cómo no le voy a dar De comer? Si es mi hijo Querido Amado Tan lindo Tiene 45 mil años Pero No trabaja Pero le seguimos Dando de comer ¿Quiénes son los culpables De eso? Nosotros Los padres Yo he estado Leyendo Algunos artículos Que hablan De la degradación Que está viviendo En nuestras naciones Y la mayoría De los que estudian Estos fenómenos Concluyen En un punto Que algo Transversal Es El conflicto Surge en las casas En los hogares Allí es donde Primero Dios Te pone a obedecer En el primer lugar Donde tenemos Que aprender A obedecer Es En la casa Allí surgen Los valores En la En la escuela Uno recibe Instrucción En el hogar Recibe formación La formación No te la dan Los maestros La formación Te la dan Los padres Por eso Debemos retornar Y estos dos años Y medio Que llevamos En pandemia Si podemos leer Bien Es para que la gente Vuelva a las casas ¿Qué hicimos Durante todo el tiempo Que tuvimos Encerrados en las casas? Le estaba contando A algunos hermanos Que nosotros Todavía no nos podemos Reunir plenamente En Chile Nosotros estamos En una Media estación Sanitaria Medio impacto Sanitario Que significa Que solo El 50% Puede ir Y estamos Todos separados Y todos Con máscara No te puedes Sacar la máscara Y tienes que estar Vacunado Con las cuatro vacunas Y tienes que tener Pase de movilidad Y un montón De exigencias Es bien complicado Y tenemos que obedecer Porque si no Las multas Nadie le da Un Un arrebato De gozo Cuando le hacen Una boleta El conflicto Surge Toda esta situación Surge De la falta De instrucción En los hogares Israel no tenía Escuela dominical Israel no tenía Escuela en el desierto Sin embargo Los padres Eran responsables De enseñarles Las escrituras A sus hijos Solo para que Los muchachos Estén quietos Le pasamos Una tablet Un teléfono Y no sabemos El daño Que le estamos Haciendo a nuestros Niños Un daño Terrible Terrible Yo estaba Viendo algunos Videos De cuando Tú le quitas El teléfono A un niño Pequeño La rabia El enojo Terrible Cuando tú Se los quitas Las rabietas Que hacen Esos A nosotros Cuando éramos Pequeños Lloraban Nos ponían No sé Si te haga Un chupete En la boca Se dice Está bien Como se dice Bueno Ahora el chupete Es la tabla Es el teléfono Tú ves Como un niñito De dos años Saben usar Eso es terrible Lo que está pasando Entonces pierden La capacidad De relacionarse Viven En su mundo Entonces Mis hermanos Todo Comienza O cae Dentro De nuestros Hogares Por eso La importancia De leer Bien Lo que nos Ha ocurrido Porque Dios Ha permitido Que volvamos A nuestros Hogares Que hacemos En ese tiempo Que tenemos En los hogares Es curioso Cada uno En su habitación De hecho Conocí padres Que le llevan La comida A sus hijos A la habitación De hecho Vi videos Que los hijos Les piden La comida Por whatsapp A los padres Que se lo suban Usted se ríe Pero es cierto Uno se ríe Pero son Esas consecuencias Las vamos A vivir Después Eso no es Ahora Lo vamos A vivir Después Por eso Las escrituras Nos enseñan A tener Una mentalidad Bíblica De como Vamos a leer Todo lo que Nos está Ocurriendo Porque de como Leamos Es como Hacer nuestras Acciones Siguientes Yo le conté A usted Y para los Que no Lo Escucharon Se lo vuelvo A contar Que iba Un hombre En su vehículo Moderno Por un Camino De tierra Y De Lejos Venía una Camioneta Zigzagueando Y el hombre Que iba En su vehículo Este hombre Dijo Me va a chocar Me va a chocar Me va a chocar Y a medida Que se acercaba Más nervioso Se ponía Se iba Urillando Y el hombre Venía zigzagueando Así Y de momento Pasa por el lado Él lo esquiva Y le dice Le grita El hombre Que venía En la camioneta Zigzagueando Dice Cerdo Este tipo Está loco Dijo Viene él Zigzagueando Casi Me colisiona Me choca Y grita Cerdo Y enojado Encimismado ¿Cómo es posible Que me diga Mi cerdo? Y de momento Boom Se dio Contra un cerdo Chocó Contra un cerdo Lo que él Lo que él Escuchó Para él Fue Un insulto Pero en realidad No era un insulto Era una advertencia Porque no tenía El tiempo Para detenerse Y explicarle Así a veces Nosotros Leemos las cosas Gente que se siente Insultada Cuando uno Habla Pero en realidad Es una advertencia Porque todo Depende De como esté Nuestro corazón Todo depende El español Es un idioma Muy rico Perdónenme Que diga el español Imagino que el inglés También lo es Como todas las lenguas Vivas Pero tiene Muchas palabras Para expresar Una misma idea ¿Verdad? Y ahí Comienzan los conflictos Con las traducciones ¿Sí? En Chile Nosotros usamos Una palabra Ya O como Mis hermanos Dominicanos Que ya lo aprendí Dicen Ahorita Pero ese ahorita Pueden pasar Tres días Cinco horas Cuatro horas Pueden Venir en el milenio Ahorita te llamo En Chile El ahorita Es el ya Tú llamas A tu hijo Hijo Venga Ya Pero tú no sabes Si ese ya Es ya ya Right now Es ya te escuché Ya en alguna oportunidad Los chilenos Si hay chilenos Aquí saben De lo que estoy hablando ¿Verdad? El ya Es para dejar Tranquilo al otro Pero que le haga caso En cambio Ustedes dicen Right now Ahora Ahora mismo Aquí Y ahora Nada Nada de ahorita Porque en el reino Parece que de repente Nosotros decimos Ahorita voy señor Ahorita ahora Oro Ahorita yuno No es así En el reino Una cosa Como nos predicó Nuestro pastor Rafi La obediencia Facilita el propósito Entonces usted mira Cuando Jesús Cuando el apóstol Dice que el reino No consiste Ni en comida Ni en bebida Sino en En justicia Paz Y gozo Eso que dice Es así Pero la concepción Que nosotros Tenemos Del gozo Es muy distinta A la que la escritura Determina por gozo Entonces cuando usted lee Bienaventurados Todos los que lloran Lo que está diciendo En el original Es extremadamente Gozoso Cuando lloras Entonces es como Una contradicción ¿Cómo se puede llorar Con gozo? ¿Cómo se puede sentir gozo Cuando se es perseguido? ¿Cómo se puede Sentir gozo Cuando alguien Ha malinterpretado O te ha Maliciosamente Interpretado mal Lo que tú le estás diciendo? No debemos Con el lente humanista Comprender Lo que significa El gozo bíblico Permítame leerles Lucas capítulo 10 Versículo 10 al 18 Lucas 10 Versículo 18 Al 20 Lucas 10 18 al 20 Él les dijo Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Miren Yo les he dado A ustedes poder Para aplastar Serpientes y escorpiones Y para vencer Todo el poder Del enemigo Sin que nada Los dañe Estoy leyendo Una versión Un poquito distinta Pero voy a leer Esa que tienen ahí Mejor Pero no regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Si no Si no Regocijaos De que vuestros nombres Están escritos En los cielos Por eso necesitamos Valorar Ponderar Bien estas palabras Jesús Jesús Indudablemente Entendía La alegría La euforia De sus seguidores Porque estaban ellos Disfrutando Del éxito Del ministerio Ellos veían Que estaban sucediendo Cosas En el nombre De Jesús ¿Verdad? Él los había Mandado Pero él Veía Que ellos Estaban felices De las cosas Y las obras Que se estaban Realizando Pero Jesús Los corrige Les dijo Que no debían Alegrarse Tanto En que los demonios Se les sujetaran Si no Más bien Debían gozarse Porque sus nombres Estaban escritos En el libro De la vida Escrito en los cielos Aquí el Señor Define claramente El supremo Fundamento Del gozo Cristiano No es un gozo Que dependa De las circunstancias Un fundamento Es algo que tú Si lo quitas Se te cae El edificio El gozo Tiene ser Un fundamento En nuestra vida Cristiana Especialmente En los tiempos Que nos ha correspondido Vivir Una de las cosas Que probó Esta pandemia Es nuestra Fidelidad Mis hermanos Queridos En todo lugar Donde yo conozco Pastores En las naciones Mucha Gente Dejó De congregarse Ustedes son Testigos De eso Todos somos Testigos De eso De gente Que no tiene Ningún problema En ir a un supermercado Abarrotado de gente Subirse a un avión Lleno de gente Subirse a un bus Lleno de gente Andar en un tren Lleno de gente Pero tiene temor De venir dos horas O tres horas A estar sentado aquí Creen en un Dios Poderoso Creen en un Dios Que lo puede sanar Pero con sus hechos Desvirtúan Lo que declaran Con su boca Jesús Les dice Alégrense Gócense Regocíjense De que sus Nombres Están escritos En los cielos Porque nuestro gozo Debe provenir De la seguridad De que tenemos Redención En Cristo De quien es Dios Para nosotros De eso se desprende Ahí se fundamenta Ahí se sustenta Nuestro gozo Que no depende De las cosas Que suceden A nuestro alrededor De si tenemos O no tenemos Recursos Me decía un hermano Mi hermano querido Si Dios te dio Un vehículo ¿Tú crees Que Dios No te va a dar Recursos Para poder Viajar En ese vehículo Imagínate Ponlo solo En perspectiva humana Si yo ¿Qué pensaría Usted de mí Si yo Engendro Un hijo Y nunca le doy De comer No le pago Nada No compro Nada Para él ¿Qué pensaría Usted de mí Como padre? Usted me Postularía El premio Nobel Del padre Del año ¿Verdad? Usted diría Que soy Un padre Malo Mira lo que Dijo Jesús Si vosotros Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas Cuanto más Vuestro padre Celestial Os dará El Espíritu Santo A los que lo pidan Si siendo Malos Nosotros Cuidamos De nuestros Hijos Cuidamos De nuestros Hijos Cuidamos De nuestra Familia Nos 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 aseguramos De que nuestra Familia Este bien Y es más Cuando uno Va creciendo En edad No se duerme Hasta que el Último De sus hijos Llega Mi madre Cuando yo Estaba Cuando ella Estaba Viva Me decían Mis hermanos Oye Habla con mamá Y yo le decía ¿Por qué? Porque la mamá Dice que no Cierren la puerta Hasta que tú Llegues Y yo me había ido Como 20 años De la casa Y no estaba Senil Mi madre Estaba Mi madre Nunca sufrió De problemas De mente Murió con 89 años Pero siempre Estuvo lúcida Ella decía No cierren la puerta No ha llegado El niño El niño Ya tenía Como 60 años Como 50 años Pero dígame mamá Si para ustedes Sus hijos No siguen siendo Pequeños Nosotros Los adultos Cuando vamos A una tienda ¿En quién pensamos? En los hijos En los nietos O no Porque nunca Dejamos De ser Padres Si nosotros Siendo malos Tenemos esa actitud ¿Cuánto más Nuestro Padre Celestial Dará todo lo que Nosotros necesitamos? Lo que decía Nuestro Pastor Santiago Usted y yo Servimos a un Dios Que es bueno Que no se deja provocar Por nuestras maldades Él hace nacer El sol Sobre justos E injustos No debería Ser un motivo De regocijo De contentamiento De gozo En nuestro corazón Que Dios sabe Todas las cosas Antes que las pidamos Eso debería ser Motivo de gran gozo Yo sé Que Dios sabe Que tengo necesidad Porque Porque a veces Oramos Como informándole a Dios Como pareciera Que Dios no sabe Vuelvo a insistir El mayor gozo Que una persona Pueda tener Es saber Que su nombre Está escrito En el libro De la vida Del Señor De allí Depende nuestro gozo Preguntando a un hombre ¿Cuál es la finalidad Principal de la existencia Del hombre? ¿Cuál será La principal Existencia Del hombre? Él respondió La finalidad Principal De la existencia Del hombre Es glorificar A Dios Y gozar De Él Para siempre Esa es la finalidad Del hombre Nuestro propósito Es glorificar A Dios En todo Lo que hagamos Y gozar De Él Para siempre Pablo Escribe A los filipenses La carta De filipense Tiene que ver Con la carta Del gozo Del regocijo Del contentamiento De lo que significa Conocer a Dios Vivir a Dios Todos los días Vivirlo Vivir A Cristo Y vivir Para Cristo En todo Lo que yo haga No importa La tarea Que se me encomiende La profesión Que tenga No importa Quien yo sea Todo lo que yo haga Puede ser Grande o pequeño A los ojos De los hombres Pero siempre Lo haremos Para glorificar El nombre De nuestro Dios Y de ese Glorificar a Dios Dependerá Nuestro gozo Juan dijo No tengo Mayor gozo Yo que este Que saber Que mis hijos Andan En la verdad Ese debe ser Nuestro gozo Cuando vemos A nuestros hijos Sirviendo al Señor Adorándole En todo Lo que ellos Hacen Si te compra Un auto Para la gloria Del Señor Pero no te olvides Que es para La gloria Del Señor Si te compraste Si te compraste Un buen ropa Ropa O lo que sea No te olvides Que no es para Andar luciéndose Es para La gloria Del Señor Si estudiaste Una profesión Y te graduaste Esa titulación Es para la gloria De nuestro Dios Si Dios te dio Uno Dos O tres O cuatro Cinco hijos Los que te haya dado Son para la gloria Del Señor Cualquier cosa Que hagamos En la vida Si servimos Lo hacemos Para la gloria Del Señor Y cuando glorificamos A Dios Por ende Vendrá El gozo Disfrutaremos A Dios Lo disfrutaremos Cosa que hemos De alguna manera Hemos ido perdiendo Porque nos vamos volviendo Perdónenme Religiosos Disfrutamos poco A Dios Voy a poner un ejemplo Burdo Sencillo Díganme ¿A quién de ustedes No le gusta el helado? Por favor Levante la mano Aquel que no le gusta El helado ¿Cuántos Cuando comen Una porción De helado Le da seguidilla Ganas de seguir Comiendo helado Levanten la mano A todos los que le dan gana ¿Cuántos disfrutan Comer helado? ¿Cuántos de ustedes Comen helados Con culpa? Si vas a comer Con culpa Mejor que no comas ¿Verdad? Mi hija Mi hija Estaba estudiando Alimentación Y cuando estaba En su primer año ¿Recuerdas? Estaba en su primer año Estudiando alimentación Te comiste Treinta calorías Te comiste Cuarenta calorías Te comiste Cincuenta ¡Ay! Doscientas cincuenta ¡Ay! La voz de la conciencia Basta Cállate Cállate ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes Disfrutan Cuando comen Helado? ¿Cuántos de ustedes Disfrutan Cuando comen El concón? Los dominicanos ¡Aleluya! ¿Lo disfrutan o no? Un morito Y un chivo Mira Les vino El gozo Inmediatamente ¿Verdad? Imagínate tú Comiéndote Como los hermanos Colombianos Una bandeja paisa ¿Qué estás haciendo? Aquí comiendo Una bandeja paisa Hermano Se le notan los ojos Los ojos le brillan Disfrutan Lo que comen Un café colombiano ¡Wow! Perdonen que le hable Cosas que son Humanas Sencillas Pero mire Hermano Uno tiene que disfrutar Lo que Dios Nos ha dado ¿Tienes gozo En tu corazón De ser salvo? ¿Sientes gozo De ser hijo de Dios? ¿Sientes contentamiento? Disfrute De que Dios Te haya puesto En una posición De servicio De honra De adorar A aquel que vive Por los siglos De los siglos ¿Sientes gozo De venir A limpiar este lugar A parquear los autos A sacar nieve En el invierno? No No sientes gozo ¿Verdad? Pero alguien Tiene que hacerlo Mire Estaba Estaba Escribiendo hoy Y a mi me gusta Ilustrar Y encontré Una ilustración Para poder Poner Algo de más De claridad De lo que estoy hablando Dice así Canarios De vida Y muerte Los mineros De carbón Saben Que los gases Peligrosos Pueden juntarse Silenciosa Y secretamente En los túneles Atención Lo leo Para ser fiel A lo que leí El monóxido De carbono Los asfixiará Y el metano Explota Una expresión De metano Cobró La vida De doce hombres En el desastre De la mina De Sago En el 2006 En el este De Virginia En 1906 Casi 1100 mineros Murieron En Francia En una cadena Masiva De explosiones Sin embargo En los primeros días De la minería De carbón Se encontró Una solución Eficaz Y con poca Tecnología Trajeron Canarios A las minas El metabolismo De un canario Es muy sensible A la calidad Del aire Mientras las aves De color amarillo Brillante Sigan cantando Los mineros Saben Que el aire Es seguro Si los niveles De gas Suben Los canarios Dejan de cantar Se tambalean Caen al suelo Y mueren El gozo Del cristiano Es como Ese pájaro Cantor Llamado canario Uno de los primeros Efectos Del pecado Es que Perdemos El gozo De Cristo En nosotros Mientras los canarios Cantaban Los mineros Trabajaban tranquilos Cuando el canario Dejaba de cantar Era hora De arrancar Que tremenda Enseñanza Para nosotros ¿Verdad? Hace cuanto tiempo No cantamos Con gozo Toda la creación Adora a Dios Y lo hace Si llueve O no llueve Si hay sol Resplandeciente O una oscuridad Penetrante Yo ayer fui Al zoológico Del Bronx Y quedé maravillado La cantidad De aves Colores Formas Y de cánticos De las aves Que impresionante La creatividad De nuestro Dios La hermosura La belleza Hermano Y el lugar Tan extraordinario Y hasta aquí A diez minutos De aquí Ver esa cantidad De colores Las formas Los silbidos Y esos animales Gigantescos Que te dan Que ojalá Dios quiera No se arranque Ninguno Cuando tu corazón Deja de cantar Es una advertencia Para ver Cómo está Nuestra vida Es una advertencia Para nosotros Quiero mostrarles Un pasaje De las escrituras Primero Preguntarnos ¿Qué es una parábola En la Biblia? Una parábola Son figuras De comparación Extendidas Que a menudo Utilizan historias Cortas Para enseñar Una verdad O responder Una pregunta Aunque La historia De una parábola No es histórica Es fiel a la vida No es un cuento De hadas Jesús usó Mucho Las parábolas Por eso Es importante Lo que Jesús Enseña Venga conmigo Al libro De Mateo Capítulo 25 Mateo 25 Del 14 En adelante Dice Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno A uno dio Cinco talentos Y a otros dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Asimismo Y su señor Y su señor Le dijo Bien Dos talentos Sobre ello Su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido Fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu señor Wow Pero llegando También el que había Recibido Un talento Dijo Señor Te conocías Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo Y fue Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Respondiendo Su señor Le dijo Siervo malo Y negligente Sabías Que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle Pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que no tiene Le será quitado Y al siervo Inútil Echadle las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Esta parábola Hermanos queridos Tiene mucho Para enseñarnos Sobre el servicio Cristiano Todos Nosotros Sabemos Que en cuanto A posición Somos Hijos De Dios ¿Verdad? Esa es la posición Que Dios nos ha dado Hijos De Dios En cuanto A la función Somos Siervos De Dios ¿Sí? Y en cuanto A la formación Somos padres ¿Sí? Vuelvo a reiterar En cuanto A la posición Somos hijos ¿Sí? Dios nos dio Esa posición De hijos No que la merecíamos Él Nos la concedió Por gracia Pero en cuanto A las funciones En lo que vamos A hacer Vamos a realizar Dentro del cuerpo De Cristo Somos siervos Y en cuanto A la formación Somos padres Por eso Dios Nos ha dado Una capacidad Para reproducirnos Pablo dijo Que aunque Tuviésemos Diez mil años En Cristo No tendremos Muchos padres Esas son Las carencias Que hay No porque Dios no tenga Padres Para dar Sino porque Nosotros muchas veces No nos dejamos Formar como padres Y también hay gente Que no nos reconoce Como padres Muy bien Entonces Debemos entender Que Estos Tres Siervos Solo Los dos Primeros El Señor Les dijo Entra En el gozo De tu Señor El tercero No entró En el gozo Del Señor Sino al contrario Se fue al lugar Del tormento Del crujir de dientes Del lloro ¿Por qué razón? Porque Él no había sido Productivo Con aquello Que se le había sido Encomendado Tenemos que entender Que Nosotros podemos Pasarnos Toda una vida Sentado En las sillas De una congregación Sin ser Jamás Eficaz Sin ser Productivos Un día A cada uno De nosotros Nos llamará Dios A dar cuentas Mi hermano Esto es de la Mayor Seriedad A todos Y cada uno De nosotros Dios Nos llamará A dar cuenta De nuestra Mayordomía Y de nuestro Trabajo En el Señor Con qué Intención Nosotros Hicimos Las cosas Para Dios Son muy Importantes Las motivaciones Lo que Mueve Nuestro corazón Con qué Intención Nosotros Venimos Servimos Adoramos Damos Nuestras Ofrendas Nuestros Diezmos Atendemos Gente Cuál es la Intención De nuestro Corazón Dios Siempre Sus ojos Se fijan En aquellas Cosas Que no ve El hombre Pero que las Ve Dios Esto mi hermano Es súper Interesante El tercer Siervo Fue echado A las tinieblas A un lugar Donde habría Llanto Y crujir De dientes Los dos Primeros Fueron Considerados Fieles Buenos Y fieles El tercero Fue considerado Infiel Y malvado Los dos Primeros Fueron Considerados Como fieles Y su Recompensa Fue Entrar Entrar Donde En el Gozo De su Señor Entrar En el Gozo De su Señor O sea No debe Haber Nada Que nos Provoque Más Gozo Que estar Ministrando El corazón De Dios Eso Eso Es lo Que debe Provocar En nuestro Ser Interno El Servir A Dios Con gozo Porque Lo podemos Servir Enojados Molestos Aquí estoy En la puerta Pastor Me castigó Porque me estoy Portando mal Dios le bendiga Hermano Si amén Adentro Entra Siéntese Ahí Yo siempre Le he dicho A mis hermanos Que Después Del que Predica La palabra La persona Más Importante Es el Portero El Portero Imagínate Que te recibe Un portero Que parece Que ese día No le pagaron O se Peleó Con la esposa O se Le pasó El bus O el tren Se cortó El suministro Eléctrico Y llega A estar En la puerta Ahí Con una Cara De De enemigo Más que de amigo Miren Si va A estar En la puerta Bienvenido 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 A tu iglesia Este es un día Extraordinario Para ti Dios va a hablar A través de nuestro siervo Dios va a ministrar Tu corazón Si bien es triste El Señor Este día Te va a sacudir Hasta los huesos Llegaste al mejor lugar Como le dijeron a Pedro Hacecho Vienen Venir Habla Señor Que tus siervos oyen Porque si va A estar Con la cara Larga Mejor Siéntate Por ahí Tranquilo Mire Hay días Que De verdad Le digo Hay días De verdad Que yo le haría Un gran favor A la humanidad Quedándome En casa Acostado ¿Se entiende Lo que acabo De verdad Es decir Pero vuelvo A insistir Es el gozo Del Señor El gozo Que usted No puede Comprar No lo puede Inventar Se tiene O no se tiene Es el resultado De haber sido Lavado Y redimido Por la sangre De nuestro Dios Saber que nuestro Nombre está escrito En la vida Saber que yo Soy amado Saber que Dios Me ha considerado Para servirle Para darle gloria Y glorificar Su nombre Ahora yo sé Porque mi experiencia Humana Y la experiencia Suya No todos los días Andamos con gozo Pero vuelvo a insistir Es el gozo En el Espíritu Es el gozo Del Espíritu No es un gozo Nuestro No es algo Natural Por eso dije Que el conflicto Que nosotros Tenemos Es que lo consideramos Es que lo consideramos Como las cosas Que vemos Por eso El apóstol Pablo Dijo que El reino No consiste En comida Ni en bebida Sino en gozo Justicia Y paz En el Espíritu Es una cosa Espiritual Mi hermano Todos nosotros Transmitimos algo Porque somos seres Espirituales Todo ser humano Transmite algo Yo recuerdo Se lo tengo Que haber contado Alguna vez Que nosotros Somos siete hermanos Mi hermana mayor Y después Venimos todos Los hombres Nosotros teníamos Por costumbre Jugar fútbol En el patio De casa Con un balón Que hacíamos De la media De mi mamá De las panty No sé cómo se llaman Esas así Nosotros éramos pobres Así que no teníamos Balón de fútbol Así que le robábamos Una media Pecado que ya Me perdonó el Señor Mi mamá Buscaba las medias Pero nosotros Se las robábamos Y le poníamos Papel adentro Mucho papel Cartón Y se hacíamos Algo parecido Una pelota Y ahí jugábamos Por horas Siendo pequeños Nosotros sabíamos Que mi papá Llegaba como A las seis de la tarde Vivíamos a dos bloques De donde paraba El transporte Así que siempre Cerca de las seis Estábamos mirando Cuando papá venía Hermano En dos minutos Que se demoraba El viejo En llegar allí O tres minutos Nosotros todos Lavados la cara Y peinados Y se acabó El gozo Se acabó El fútbol Se acabó Todo El viejo No había llegado A la casa Y ya había cambiado Toda la atmósfera De eso estoy hablando Hay gente Que transmite Amargura Resentimiento Enojo Rabia Ira Molestia Pero hay otros Que con la ayuda Del Señor Transmiten la alegría El gozo El contentamiento El disfrute La fe La esperanza De saber Que sirven A un Dios Que es bueno A mí me gusta De momento Mirar el soccer El fútbol Y había un jugador Que siempre me llamó Mucho La atención Que se llamaba Ronaldinho Se lo vieron jugar A Ronaldinho Él siempre estaba Con una sonrisa Le pegaban Unos Unos puntapies En manos Que volaba El hombre Por el sol Y él Pero no es que Él se anduviera riendo Él tenía un problema En la dentadura Sí, de verdad Pero él parece Que siempre Bueno El brasileño En general Es un hombre alegre Para jugar fútbol El pueblo brasileño Es un pueblo Bien alegre Yo decía A este hombre Lo acaban de casi Masacrar en el sol Siempre estaba alegre Pero él disfrutaba Lo que hacía Mi hermano Hay que revisarnos Si estamos disfrutando Lo que hacemos Por eso me bendicen Los ministros Cuando cantan Y hermano Y yo no les creer Lo que cantan Porque Debe ser difícil Complicado No creerle Al que está hablando O no creerle Al que está predicando O al que está Administrando la alabanza El Señor De esta historia Representa Nuestro Dios Y los siervos Nos representan A nosotros Entra En el gozo De tu Señor El tercero Ese no entró En el gozo Del Señor Fue flojo Porque no trabajó Para ganar Algo para su maestro Tú sabías Tú sabías La evaluación La evaluación Del Señor De este siervo Fue Que era Malo Y negligente Y en vez De entrar En el gozo Entró En un lugar De sufrimiento Nuestro pastor Nos habló En el tercer jubileo Acerca De la importancia De servir a Dios Con alegría De que es un pecado Servir a Dios De mala gana De no disfrutar Lo que hacemos Para Dios Recuerda Éramos personas Éramos personas Que no estábamos Consideradas Para nada Sin embargo De allá De lo oculto De atrás De lo más perdido Dios Nos rescató De nuestra Vana manera De vivir Nos sacó De las tinieblas De la oscuridad Del dolor Del fracaso De la tristeza Pereemne Nos sacó Del olvido Como dice David Del lodo Del fango Cenagoso De allá Nos rescató Dios Estábamos Muertos Separados De Dios Alejados De la ciudadanía De Israel Perdidos Sin embargo Dios Que rico En misericordia Fue Y nos alcanzó Como yo le voy A andar sirviendo Ahora a Dios Con la cara Larga Si todo lo que Dios Ha hecho en mi vida Ha sido para beneficiarme Para bendecirme Rompiendo las cadenas De iniquidad Rompiendo el engaño La mentira Desalojando de mi alma Desalojando de mi alma La amargura Por eso le decía El primer domingo Necesitamos Volver a servir A Dios Con gozo Pero vuelvo a insistir No el gozo Por eso La diferencia Entre la alegría Humana El concepto humano Que nosotros tenemos De la alegría Verso el conocimiento Bíblico De lo que es el gozo El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza De allí Mana nuestro contentamiento Nuestro regocijo Nuestro servicio El Señor Debe provenir De quien es Dios Y que nos haya considerado Para ponernos En esta tarea Tan noble Tan hermosa De servirlo a Él Pero ni siquiera Por la recompensa Sino por quien Él es Porque así Y no nos recompensara nada Igual lo seguimos amando Porque Él es bueno Siempre Dios se relacionó Con nosotros Por gracia Y Él nos ha dado Las capacidades Para que lo podamos servir Mediante esa gracia Porque ante nosotros Nuestra vida Estaba centrada En nosotros mismos Primero yo Segundo yo Tercero yo Y si algo sobraba También era para mí No estaba pensando En los demás Pero cuando yo vine A Cristo Y vi la cruz Y entonces yo Sentí Entendí que moría En la cruz Que ya no viviría Más para mí Que si vivía Para el Señor Vivía Y que si moría Para el Señor Moría Así sea que vivamos O así que muramos Del Señor somos Somos de su exclusivo De su exclusiva propiedad Fuimos hechos para Él Fuimos diseñados para Él Fuimos enseñados para Él Hemos sido formados por Él Para adorarle Para bendecirle Para reconocerlo En todos nuestros caminos Así por muy sencilla La tarea que Dios te pida Mi hermano querido Hazlo con gozo No importa si el mundo No te aplaude Nada que hay por contienda Ni por vanagloria Yo quisiera que ningún hombre Me reconociera la tarea Perderme Allá En lo más profundo Solo 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 que Dios sepa Que mi ofrenda es para Él Pablo le dijo A los gálatas Si yo fuera Quisiera agradar a los hombres No sería siervo de Dios Habrá gente que hablará Bien de ti Te honrará Y habrá gente Que no le gustará Lo que tú dices Pero nosotros No andamos Por la opinión De la gente Nosotros no andamos En el negocio De los likes Que te pongan Todo lo que Dios Nos ha pedido Debemos hacerlo Con responsabilidad Y con gozo Solo por su gracia Porque nos gloriamos En Él Nuestra vida Está escondida En Cristo Es Él En nosotros La esperanza De gloria No somos nosotros Los dignos de aplaudir Él es digno De aplaudir Mire hermano Cuando alguien pasa Aquí al frente Y entrega su vida Al Señor Yo le aplaudo A Dios Le aplaudo Su grandeza Le aplaudo Su bondad Le aplaudo Su misericordia Le aplaudo Que Él haya traído Gente Que Él salve gente Cuando Él hace un milagro Yo le aplaudo a Dios Porque Él es maravilloso Cada vez que hay comida En mi mesa Yo digo Señor Gracias Porque esto es obra De Tu gracia No es mi esfuerzo No es mi capacidad No es mi habilidad No es mi talento No es lo que yo tengo Ha sido Dios El que puso comida En mi mesa Yo soy de los que creo Que Dios Él se ciñó Una toalla Y fue a buscar el alimento Y me lo puso Él en mi mesa No fue mi talento No fue mi habilidad No fue mi esfuerzo Fue Dios Vamos Si le vamos a aplaudir A Dios Aplaudámosle con gozo Aleluya Amén Alabado sea Su nombre Por siempre Para siempre Se ha reconocido Dios Siempre No a nosotros Señor No a nosotros Sino a Tu nombre Se ha dado la gloria Amén Aleluya Este siervo era malo Porque no vio en su Señor La gracia Ni el gozo Que significa servir a Dios Hemos de inquietarnos Si no estamos dando frutos Mi hermano Hemos de inquietarnos Yo recuerdo que cuando El Señor me llamó Por su gracia En la primera congregación Donde yo iba Una iglesia de barrio Los hermanos Tenían una reunión De testimonio Y decían así Yo quiero darle Gracias al Señor Porque esta semana Me gané una perlita Para la corona Una perla Para la corona Y yo decía Perla Para la corona Mire Cuando uno No tiene revelado A Cristo Y cuando uno No conoce El lenguaje evangélico Porque nosotros Tenemos un lenguaje Los evangélicos ¿Verdad? Yo decía ¿Qué será? Pero como era nuevo No me atreví A preguntar Luego entendí Que no hay Preguntas Tontas Habemos tontos Que no preguntamos Pasaba otro hermano Y decía Yo quiero darle Gracias al Señor Porque yo me gané Dos perlitas Para el Señor Para mi corona Y yo decía Señor ¿Qué será? La corona La perla Claro Tú te imaginas Una corona ¿Verdad? Con una perla Adentro Yo decía Señor Somos pobres ¿Qué vamos a tener Corona y perla? No nos alcanza La plata Ni para la comida Y yo Corona y perlas Pero era una forma De hablar Y un día Ya después De varias semanas Que los hermanos Hablaban de las coronas Y de las perlas Y había uno Que todas las semanas Tenía una o dos Perlas Entonces yo decía Este tiene Ya no le quepan Las perlas En la corona La imaginación Vuela cuando uno Habla ¿Verdad? Ahora mi hermano Querido Yo me hago cargo De lo que yo digo No de lo que usted Interpreta Y un día Me atreví A un hermano Le dije Hermano ¿Le puedo hacer Una pregunta? Claro Dígame ¿Qué es ese asunto De la corona Y de la perla? Porque me tiene Intrigado Me dice Oh Si Me dijo Mire Es que cuando uno Se gana a alguien Para el Señor El Señor A usted le dio Una corona Y él le pone Una perla A su corona Y yo decía Yo primero No tengo Ni corona Menos perla Porque no le he hablado A nadie Al Señor De verdad Hoy día Uno puede reírse Pero a mí Me angustiaba Yo después No dormía Yo sentía Que el Señor Podía venir Y mi corona No tenía No tenía Estaba vacía Mira como las palabras Pueden crear realidades Yo siempre le digo A la gente Le hago Le hago la ilustración De cuando uno Se enamora Cuando alguien Se enamora Y digo Cuando El muchacho Se enamora Porque generalmente Los hombres Somos los que Nos declaramos Porque el hombre Es conquistador Cierto La mujer Es conquistada Aunque siempre Hay honrosas Excepciones Que la mujer Le declara su amor A la mujer Pero en general Es el hombre El que conquista ¿Verdad? Bueno Imagínense Que el muchacho Se enamora Ese muchacho Ni duerme Porque está enamorado Algo le sucede Es capaz De sentir Muchísimas cosas Imagínense Que un día Se arma de valor Y va Donde la muchacha Y Entre palabras Entre cortadas No sé si habla En lengua O habla en español O en inglés Y ahí empieza Con todo el abecedario Porque está nervioso Está nervioso Su corazón Late a mil ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda De lo que yo estoy hablando? Aunque algunos Parece que ya No se acuerdan Pero Y entonces Le dice ¿Sabes? No sabe Qué hacer Con las manos Porque Le sobran Las manos Algunos se ríen Porque saben De lo que yo estoy hablando ¿Verdad? No No hablan No hablan Un hombre bueno Para hablar De momento No puede hablar Porque no le salen Las palabras Porque no quiere Echar a perder Ese es el asunto Querida mujer No quiere echar a perder Le dice ¿Sabes qué? Yo He estado Meditando Y sabes que Tú me llamas Mucho la atención Y me gustas mucho La muchacha Lo queda mirando Y le dice Tú no ¿Cómo se va Ese muchacho Para la casa? Hermano No come Se hunde En una tristeza En un dolor Que no es nada Para la risa Puede incluso Entrar en depresión Se frustra No duerme La mamá Le dice Hijo ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es tu problema? No mamá Tranquila No tengo ganas De hablar No tengo ganas De comer Es grave El asunto Entonces Porque si no Tiene ganas De comer Es grave Indudablemente Se le va a pasar Son los primeros Dolores Las primeras penas De amor Se le va a pasar Pero para él Es todo un mundo ¿Verdad? Es todo un acontecimiento ¿Alguien le dijeron Que no aquí? No Nadie lo va a reconocer Porque Se expondría ¿Verdad? Se expondría Hagamos un rewind No sirve esa ilustración Imaginemos que ahora Va este mismo muchacho Todo lo que hice anteriormente Y ella le dice Tú también me gustas ¿Cómo se va Para la casa Ese muchacho? Hermano Ese muchacho No camina Vuela Vuela Hoy yo quiero Todo el mundo Y el mundo Me quiere a mí No era amoroso Abraza a la mamá Abraza al papá Abraza al policía Abraza a medio mundo Está feliz ¿Sabes por qué? Porque bastó Que una sola palabra Una sola palabra Cambió El no Aún sí Solo fue el cambio Solo fue Dos letras La que cambiaron Toda su emocionalidad No me diga Que hablar Es un acto inocente Adorar a Dios No es inocente Algo ocurre Cuando la adoración Y la alabanza Es sincera Es honesta Más allá De cualquier otra cosa Cuando algo Fluye de lo profundo De tu espíritu Tú sabes que algo Te ocurre adentro Por eso nos inclinamos Nos arrodillamos Saltamos Danzamos Lloramos Aplaudimos Damos gritos de júbilo Expresamos a Dios Nuestro contentamiento Y nuestro júbilo Porque nuestro Dios Es bueno Los hombres malvados No tienen en absoluto Ni un poco Del gozo de Dios ¿Cuántos de nosotros A veces tenemos Una visión distorsionada De Dios Creyendo que Dios Es un anciano Que está listo Preparado Dispuesto Para rompernos Quebrarnos Humillarnos Porque Porque no hacemos Las cosas Como Él quiere Nuestro Dios Es un Dios De gozo Que sintió gozo Cuando te salvó Cuando te introdujo En el reino Sintió gozo Cuando Él creó Todo lo que tú ves Y lo que no somos Capaces de ver Dice que Él tuvo Complacencia Se gozo Dios Tú te imaginas Dios Mientras crea Dios sintió gozo Y fue el primer día La tarde y la mañana Un día Cuando aparecieron Las estrellas Y Dios habló Su palabra Y todo iba apareciendo Dios sintió gozo Alegría Contentamiento Disfrute Regocijo Y cuando Dios Vio al hombre Solo dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda idónea Y cuando puso Al hombre Sello Corona De la creación Dios dijo Que era bueno En gran manera Y se gozo Dios De haber creado Todas las cosas Wow El servicio Que Dios Requiere de nosotros Ahora mismo Tiene que ser Lleno de gozo Servir a Dios Con gozo Y alegría Con contentamiento Hermano Yo sé Que estoy hablando De algo Que pareciera ser Imposible Muchas veces Porque se nos juntan Los dolores En un mundo De tanto caos De tanto dolor De tanta incertidumbre De tanta muerte De tanto sufrimiento Hermano El gozo Es el antídoto De Dios Por eso es importante Lo que dije Al principio Que lectura Nosotros estamos Haciendo De lo que Estamos viviendo ¿Cuál es La lectura Que estamos Haciendo Acaso Dios Es malo Por lo que Está ocurriendo No mi hermano Dios nunca Es vencido De lo malo Nuestra infidelidad No provoca Que Dios Sea infiel Porque aunque Nosotros fuéramos Infieles Él permanece Fiel Siempre 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 Entra En el gozo De tu Señor Eso fue Lo que le dijo El Señor A los dos Primeros Siervos La clave Para el gozo Cristiano Está en la fuente Y la fuente Es Dios La fuente Del gozo El sustento Del gozo Es Dios No son Las circunstancias No es cuánto Dinero tienes En la cuenta Corriente Permítame Contarles Una ilustración No una ilustración La historia De un hermano De ustedes Aquí Que el sábado Estábamos En la reunión De la mañana La oración Del equipo Ministerial Cuando terminamos La oración De la mañana Este hermano Se acercó a mi Y yo le pedí Autorización a él Y él me permitió Que lo cuente Dice que un día Estaban en el culto Adorando a Dios Y en medio Y en medio del culto Le llegó Un texto El texto decía Lo siguiente Que su hijo Había sido asesinado Con 31 años ¿Tú te imaginas El dolor En medio De un culto La tristeza El dolor El sufrimiento Se apoderó De él En medio De la adoración Dice que indescriptiblemente No sabe Cómo describirlo Quiero tratar De ser fiel A las palabras Que él usó De momento En medio De la alabanza El Señor Rompió Y rompió En su vida Y lo llenó De gozo Dice Pastor No es que lloré No es que no lloré No es que no sufrí No es que no sentí El dolor profundo Pero fue más grande El gozo del Señor En mi vida Porque si no Yo no hubiera podido Resistir Una noticia De esa naturaleza El gozo del Señor Me ha mantenido Todos estos años Sirviendo a Dios Gozo en medio De la tormenta Gozo En medio Del sufrimiento Y del dolor El gozo En medio De los dolores Del cuerpo intenso Como Pablo Después de haber sido Golpeado En la cárcel Con Silas Ambos Cantan Adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y de momento Dios Hace descender Un terremoto Y esos hombres Pueden quedar libres El carcelero Quiere matarse Porque cree Que los presos Se arrancaron Y Pablo dice No te hagas ningún daño Estamos todos bien Esa noche El carcelero Toda su familia Lo llevaron a casa Le limpiaron Sus heridas Y esa noche Fueron salvos Su familia Y fueron bautizados En medio Del dolor Hubo salvación Quiero decirles Para finalizar Que hay momentos En la vida En que uno puede leer Tomar apuntes De otras cosas Que vivieron otros Pero hay un momento En que estas palabras Saltarán adentro tuyo Y como Pablo Escribe a los corintios Que Dios Nos consuela en todo El Dios de todo consuelo Nos consuela en todo Para que con ese consuelo Consolemos a otros Permítame decirle Que a todo hombre Mujer que Dios llama Lo procesa Y no los procesos No siempre son hermosos Pero saben que En ese proceso Dios Nunca te abandona Nunca Quiero pedirles Que se pongan de pie Un momento Y terminamos ¿Puedes recordar Un momento difícil De tu vida Y que el Señor Haya inundado Tu corazón De gozo En ese momento difícil ¿Tú lo puedes recordar Alguna vez? ¿Te sucedió Algún momento En que llorabas Como un niño Y el dolor Era tan grande En tu pecho Y tu corazón Latía tan fuerte Que parece que Se iba a salir De tu pecho Y no encontrabas Consuelo en nada Y vino el Dios De todo gozo De toda paz Y sentiste Que Dios Estaba ahí Hace muchos años Yo era un novato En el Evangelio Y todavía lo soy Yo una noche Me acosté Muy triste Tenía mucho dolor En mi ser Y escucha bien Por favor Madrugada De repente Escucho Andrés Yo miré Todo el mundo Durmiendo Nadie Yo supe Que fue la voz Del Señor Eso se llevó Mi tristeza Se llevó Mi dolor Se llevó Todo mi ser Y calmó Todo mi ser No estoy hablando De algo Que Solo leí En algunos pasajes De la Biblia Sino lo que Lo hemos tenido Que vivir El gozo Del Señor Curó nuestra herida Cuando perdimos Un hijo El gozo El gozo del Señor Es que me ha sostenido En los tiempos difíciles De salud Que he vivido El gozo del Señor Me ha permitido Transitar los momentos Más amargos De mi existencia Y quiero terminar Como escribe Nuestro pastor El domingo pasado Que mi hermano Vicente Bravo Terminó su carrera Con gozo Yo quisiera Que el Señor Cuando cierre Mis ojos aquí Si el Señor No ha venido antes Reciba Que me dese De su gozo De haberlo servido Durante todos estos años Padre Gracias te damos Esta noche Podemos darle Un minuto Gracias al Señor Si puede Levantar sus manos Y decirle No permita Señor Que nunca pierda El gozo De honrarte De servirte Más allá De los momentos Complejos Difícil Que yo pueda vivir Gozosos Dice Pablo En la esperanza Gozosos En la esperanza Jesús Por el gozo Puesto delante De él Sufrió El oprobio El reino No consiste Ni en comida Ni en bebida Sino en paz Justicia Y gozo En el espíritu Permítenos Señor Recuperar Nuestro servicio Hacia ti En gozo Que mis hermanos Que oran En el 24-7 Todos los días Le des Señor La plenitud De tu oso El desnuedo Hay mucho dolor En la tierra Hay mucho sufrimiento Hay mucha muerte Señor Que venga El gozo Del Señor A nuestra vida Porque Él es nuestra Fortaleza Que te sirvamos A ti Con contentamiento Con disfrute Con alegría Y Señor Si alguien Está enfermo Este día Y no me dudo Que hay muchos Enfermos Como oró Nuestro pastor Tu mano Los llenes De gozo Y tú Los levantes De esas camas Con el poder De tu espíritu Se lleve Señor La pena La tristeza La angustia El dolor La frustración Que el Cristo Que vive Dentro de nosotros Comience a manifestarse Poderosamente En nuestras vidas Que el Cristo Que nos preside Reside Dentro de mi espíritu Fluya A raudales Como un río Que sean ríos Que saltan Para vida eterna Que disfrutemos De tu gracia De tu amor Y de tu bondad Esta noche Que tu poderío Sea exhibido Y manifestado En todas las naciones De la tierra Y aquellos Que están viviendo Momentos de dolor Tu presencia Les consuele Y los llenes De gozo Que aquellos Que partieron Terminaron Su tarea En esta tierra Señor Gracias Por permitirnos Estar aquí Y permítenos Siempre Honrarte a ti En todo Lo que hacemos En el nombre De Jesús Amén Y amén Glorioso El Señor Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Para la próxima La próxima Gracias.